Aire Aire, necesito para respirar, para ver viajar hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar, ya no hay marcha atrás, ven sigue mi estela El aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera Sueño con paisajes que luego son la linda de parajes inventados en mis cavernas mentales Yo lo quiero, que el aire sea mi lazarillo, los ladrillos de mi vida son las piedras del camino Que un niño se pregunta cada noche cuál será el sentido, vivo con preguntas a las que nadie ha respondido Y te bendigo, si vas ligero de equipaje con las esperanzas puestas en la gente que te presta su coraje El tiempo no se pierde, se malgasta, se vive como destia por la costa, no se necesita pasta Camino y manta, no entra puesta, quemada si pierdo la respuesta, la pregunta nos arrastra Si duermo aquí la playa es nuestra, y de todos los momentos, intentos que Sendero nos muestra Cierra los ojos, poco a poco la luna te acuesta, ola te duerme luego rompe la mejor orquesta Aire, necesito para respirar, para ver viajar hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar, ya no hay marcha atrás, ven sigue mi estela El aire nos arrastrará, hasta algún lugar de esta esfera Si te pillas de ni luna, junto al veino de Neptuno, dile tú no vas a ser mi dios Tan solo creo en uno, que encima de mi mención y orbita el ciego chaturno Ajeno a lo malo de este mundo Si me tumbo en una playa, con palmeras a dormir, será por ti, vidita mía Que me empeño a ser feliz Bajo estos astros, tormentas invisibles, universo paralelo Deformaciones de los cielos Hombre de nombre, arena en la cuesta, raso el horizonte, polifonte de esta gesta Que llaman vida, una virtud modesta, el todo o la nada, siendo todo lo que muestras Toda la vida, quitándome la máscara, fruta prohibida, cormiéndola con chascara Pisadas quedan, el viento ya las borrará, en la cama de tierra, el sol siempre madrugará Aire, necesito para respirar, para ver viajar hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se liberará Sabes que la vida nunca va a esperar, ya no hay marcha atrás Ven, sigue mi estela, el aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera Y una noche invadidillo en el exilio de mi viaje, sin peaje, vuelos de árbol y no cobran por su sombra A ellos nadie sobra, de solo ese encuentro y te aseguro, más disfruta de su obra Y ahora quiero ser la gota que renace cada día, con rocío en la remota, isla de un país perdido Ser la mota de polvo, que joda tu selfie, yo quería ser tu golfo y que tú seas mío Yo la mercancía barata, en frágatas transaliáticas, tú eres la artesanía que nos produce en las fábricas Incalculables matemáticas, las hermositas descritas por tu cuerpo y en mis páginas Solo las hermosas curvas de mi realidad, en las esferas temporales, sepultando a potenciales penas Nada más, sacarás del pozo de visada y las cosillas de jacimismo, yo sonrío cuando miro atrás Camino a ese lugar, donde poder olvidar, si ya dejé los miedos, yo me elevo en este plano astral ¿Cómo explicar? ¿Qué siento a recortar? Si no hay mejor remedio que perder sin poder encontrar Telonear, la puesta del sol sobre el mar y dar paso al ocaso que me arraso hace un tiempo atrás Con humildad y libre de maldad, respiro el aire puro que me brinda hasta mi libertad Aire, necesito para respirar, para ver viajar y hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar, ya no hay marcha atrás, ven sigue mi estela El aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera Aire, necesito para respirar, para ver viajar y hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar, ya no hay marcha atrás, ven sigue mi estela El aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera So right behind that mosque is where we're staying And this is the beautiful town of Chauan And I just kinda can't get enough of it Some pretty good hiking up here Yeah, no to work on being left to the cake Aire, necesito para respirar, para ver viajar y hacia el mar mi espora Allí donde la humanidad, lejos de maldad, se libera Sabes que la vida nunca va a esperar, ya no hay marcha atrás, ven sigue mi estela El aire nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera La vida nos arrastrará hasta algún lugar de esta esfera Aire, necesito para respirar, ya no hay marcha atrás De una noche, el aire nos arrastra